Nosotros hicimos todo lo posible para ganar, lástima el error del árbitro al último. Los penales nuestros no lo ven y ya lo doy así. ¿Qué le faltó a policial para abrochar el triunfo hoy? Estar un poco más tranquilo en el primer tiempo, creo. Pero bueno, estos partidos así contra el equipo de santeguiño, jugamos contra los 11 de ellos y a veces contra los que están vestidos de negro. Pero bueno, esto es así. ¿Qué te dijo el árbitro? Porque vi que conversaron y mucho, ¿no? Que no, que era penal, pero en el primer tiempo está de frente y no la cobra la que topan en el área de ellos. Pero bueno, esto es así. Contra el equipo de santeguiño siempre tenemos que perder. Tuviste uno antes de convertir también, ¿no? Sí, yo lo veía adentro, ¿no? Salí de mi libreto en esa porque no es mi costumbre hacer esas cosas, pero bueno. Por suerte pude hacer un gol después y servía para el triunfo hasta que se equivocó el árbitro. Lo importante es no haber perdido, Néstor, ¿no? Sí, porque siempre salimos a jugar a fútbol en todas las canchas. Vamos a trabajar para el fin de semana nuevo entre los tres juntos de Santiago. Es un sabor amargo porque pensábamos que, bueno, si manteníamos el buen juego y lo que veníamos proponiendo en los partidos anteriores, podríamos quedarnos con los tres puntos. Dejar pasar una posibilidad cuando jugás de local con estos equipos siempre es complicado. Así que bueno, ahora pensar en lo que viene. Juan, se lo vio hasta nervioso al equipo en algunos pasajes, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no estuvimos por ahí concentrados desde el principio. Después terminó el primer tiempo. A pesar de que el primer tiempo también tuvimos varias oportunidades, no pudimos convertir. Pero lo dimos vuelta en el segundo tiempo. Lástima que no lo pudimos sostener porque al minuto nomás ya nos curaron un penal. Que bueno, que lamentablemente nos complicó. Pero la idea es pensar, recién hablando con los muchachos, que es lo que viene. Hay algunos cambios que realizaste. Me da la impresión, por ejemplo, Herrera, que estuvo en la cancha sin haber estado presente. ¿Por qué tardaste tanto? No, lo que pasa es que uno está en el día a día. Por ahí ustedes van de vez en cuando. Y nosotros sabemos lo que nos puede dar un jugador y otro. Y sabemos lo que nos puede dar un recambio y otro. Entonces, sabíamos del posible jugador que podía entrar o no, lo que nos podía dar. Rafa Sosa, ¿cómo está? No, creemos que para el próximo partido estará. Pero bueno, esto también dependemos de un grupo que trabaja día a día para concretar lo que todos queremos, que es pelear la clasificación. Muchos reclamos, Pauletto, al árbitro. ¿Cómo lo viste? Lo que pasa es que ahora se pueden decir muchas cosas. Lamentablemente fueron, a mi modo de ver, de mi lado dos penales que no cobraron. Uno matía a Flores y otro a Darío Olmos. Ahora, si es por justicia, me parece que tendría que haber sentenciado y nada más. Después, bueno, creo que algunas no nos favoreció, pero bueno, creo siempre que dependemos de nosotros. ¿Qué sensación te deja el partido, Juan? Amargo, amargo en el resultado.